amigos de noticias de hoy muy buenas noches estos son nuestros titulares eeuu boicoteará las sesiones del g20 en las que participe rusia y para finalizar con bombardeos y ciudades destruidas rusia responde a hundimiento de su buque insignia comenzamos eeuu boicoteará las sesiones del g20 en las que participe rusia la secretaria del tesoro estadounidense janet yellen que representa eeuu esta semana en el encuentro de ministros de finanzas del g20 boicoteará algunas de las reuniones si rusia participa en ellas informó un alto cargo de su cartera sin embargo yellen tiene previsto participar en la reunión inaugural dedicada a la economía global cuyo encuentro reunirá el miércoles en parte virtualmente a los ministros de finanzas y banqueros centrales de los países entre los que rusia forma parte el ministro de finanzas ruso asistirá virtualmente a algunas sesiones agregó informó a la agencia de noticias afp por su parte el ministerio de economía de francia informó que varios países del g7 podrían abandonar la reunión del g20 cuando habla rusia además el departamento del tesoro estadounidense advirtió en un comunicado que eeuu y sus aliados continuarán sus esfuerzos para aumentar la presión económica sobre el territorio a cargo de vladimir putín un funcionario del ministerio precisó que apuntarán a aquellos que intenten eludir las sanciones contra moscú la secretaria del tesoro reforzará el compromiso de eeuu con el multilateralismo y proveerá las prioridades políticas nacionales para una recuperación económica inclusiva precisó el tesoro en comunicado jelen quien se reunirá con el primer ministro de ucrania denis shimhal dará el jueves una conferencia de prensa entre los principales temas de washington también destacan la fiscalidad digital global la lucha contra el calentamiento global y la creciente crisis mundial de seguridad alimentaria resultante de la guerra brutal e ilegal de rusia contra ucrania el g20 de finanzas se celebrará el miércoles dentro de la semana de reuniones de primavera boreal del fmi y el banco mundial para las cuales se esperan pequeñas delegaciones de países en washington mientras que las conferencias de prensa serán sólo virtuales en tanto los países occidentales quieren excluir a rusia del g20 pero indonesia que preside el grupo este año quiere mantenerse imparcial a fines de marzo el primer ministro de canadá justin trudeau tildó de improductivo el rol de rusia en el g20 e hizo un llamado a los países miembros a reconsiderar la participación de moscú al igual que lo hizo eeuu y varios de sus aliados en represalia a la invasión rusa ucrania el g20 está integrado por eeuu la unión europea china el reino unido francia italia rusia japón corea del sur alemania canadá brasil méxico argentina india australia arabia saudita indonesia sudáfrica y turquía con bombardeos y ciudades destruidas rusia responde a hundimiento de su buque insignia el crucero ruso mosva fue alcanzado por dos misiles ucranianos antes de hundirse en el mar negro declaró el pasado viernes un funcionario del departamento de defensa estadounidense quien calificó el ataque de gran golpe para rusia estimamos que los golpearon con dos neptunes dijo a periodistas el funcionario del pentágono quien pidió el anonimato desmintiendo así la versión de moscú que asegura que su buque insignia lanzamisiles sufrió daños graves por un incendio y luego se hundió el funcionario estadounidense no ha confirmado sin embargo la versión de que el ejército ucraniano distrajo la defensa de mosva con un dron en un costado del barco mientras los misiles de crucero antibuque neptune lo alcanzan desde el otro lado creemos que hubo víctimas pero es difícil evaluar cuántas dijo y añadió que eeuu tiene constancia de que los supervivientes fueron rescatados por otros barcos rusos en la zona el buque insignia de la marina rusa en el mar negro operativo desde principios de los 80 se hundió en pocas horas llevando consigo al fondo una parte del orgullo de las fuerzas armadas del presidente vladimir putín muy castigadas desde el inicio de la invasión de ucrania el pasado 24 de febrero un avión como éste debería poder seguir en combate después de uno o varios impactos y poder controlar un incendio es un barco de 12 mil toneladas que se hundió en 12 horas no es normal añadió el moxva de 186 metros de eslora portaba 16 misiles antinavío basalt vulcan misiles fort la versión marina de los s-300 de largo alcance misiles de corto alcance osa así como lanzacohetes cañones y torpedos la respuesta a este ataque que hirió el orgullo ruso no se ha hecho esperar en las últimas horas rusia ha aumentado la ofensiva en el este de rusia y en algunas ciudades cercanas a kiev rusia bombardeó el pasado sábado una nueva fábrica militar cerca de kiev la capital de ucrania dejando un muerto y varios heridos y el presidente ucraniano volodymyr selinsky advirtió que la eliminación de sus soldados en mariupol en el sur acabaría con las negociaciones de paz con moscú en esta ciudad portuaria estratégica del sureste del país asediada desde hace más de un mes por las fuerzas rusas no hay ni alimentos ni agua ni medicinas condenó el líder ucraniano en una entrevista también acusó a los rusos de negarse a establecer corredores humanitarios en cuestión de muertos mariupol puede ser 10 veces borodyanka una pequeña ciudad ucraniana cercana a kiev destruida por los soldados rusos y donde se cometieron supuestos atropellos a los derechos humanos según señaló selinsky en ese contexto el líder ucraniano advirtió que la eliminación por las fuerzas rusas de los militares ucranianos que aún están en mariupol pondría fin a cualquier negociación de paz con rusia los restos del grupo de combatientes ucranianos en mariupol se encuentran actualmente completamente atrapados en la planta metalúrgica de azovstal su única posibilidad de salvar la vida es de poner voluntariamente las armas y rendirse declaró por su parte el portavoz del ministerio ruso de defensa igor konashenkov el 11 de abril el ejército ucraniano anunció que se estaba parando para una batalla final en la ciudad situada a orillas del mar azov ucrania quiere sin embargo que sus últimos defensores en mariupol luchen hasta el final al contrario del ultimátum lanzado por rusia que pedía a las fuerzas ucranianas de poner las armas en esta estratégica ciudad portuaria del sureste del país la ciudad no ha caído nuestras fuerzas militares nuestros soldados todavía están allí lucharán hasta el final aseguró denis shemigal el primer ministro ucraniano en una entrevista con la cadena estadounidense abc eso es todo por ahora no olviden comentar y suscribirse hasta el próximo vídeo un saludo y un saludo Gracias por ver el video